Oh vaya que tenemos chismecito el día de hoy, Clayton Kershaw, próximo salón de la fama con un excelente partidazo y uniéndose a la historia de las grandes ligas Max Gerser, ¿hizo trampa? ¿Hizo trampa Max Gerser? No lo sé, no lo sé, pero estaremos hablando de eso el día de hoy, así que dale like, suscríbete para más contenido como este Empezamos con Clayton Kershaw, un dato curioso mío, yo fui pitcher, bueno les cuento, soy pitcher zurdo y una gran inspiración para mí es Clayton Kershaw A día de hoy ya no picho, pero cuando lo hace él, yo veo sus partidos, me gusta verlo pichar simplemente aunque yo no sea fan de los Dodgers Pero hey, hablemos un poco de su salida, 7 entradas, solamente permitió 3 hits, no bases, no bases por bolas si no me recuerdo, no permitió carreras Y ponchó a 9 bateadores, con esos 9 ponches consiguió 2833 strikeouts y es el número 22 de toda la historia de las grandes ligas Clayton Kershaw está dando pasos gigantes para obviamente su salón de la fama junto a todos los premios que ya tenga Además que con su victoria número 200 el día de ayer, se una una lista de los 4 jugadores activos con 200 victorias Kiki, ¿quiénes más tienen 200 victorias siendo activos? Hablamos que Justin Berlander de los Mets, que raro es decir que es de los Mets, pero así Max Scherzer y Zach Grinke, increíble, increíble Clayton Kershaw es de los mejores pitchers y si me lo quieres pelear, peleame en los comentarios Porque yo sin duda es de los mejores pitchers de nuestra época Pero yo sé que varios van a estar aquí en este video por el chismecito con Max Scherzer Aún no sale completa la noticia, porque ahorita está el partido aún Pero oh vaya que Max Scherzer, ahora sí que como la canción Ya me torcieron en la movida Lo torcieron No se sabe si hizo trampa en verdad A ver, acomodemos esto Primera entrada, a Max Scherzer le piden que cambie su guante Sin ningún problema Scherzer lo cambia Lo cambia Pero de entradas después le dicen Hey, a ver, entrale papito, vamos a revisarte otra vez Y le encontraron algo pegajoso en el guante Ahí ya fue cuando empezó todo el borlote Max Scherzer, pues ya saben cómo se lleva con los umpires Les grita y todo Y terminó expulsado Terminó expulsado después de que le revisaran la mano Después de que le revisaran el guante Pero es que ahí les va No se sabe ciencia cierta Ni por qué lo expulsaron Y qué encontraron Caso similar al de Domingo Germán hace unos cuantos días Era Rosen, la bolsita que está atrás de la loma Pero Max Scherzer estaba alegando que era eso Mientras estaba pichando Pero, ¿será? Si era Rosen lo que estaba usando Max Scherzer No lo sabemos hasta que acabe el partido Hasta que acabe el partido vamos a enterarnos que era Pero gracias a esto Max Scherzer podría estar viendo una suspensión de 10 juegos Si es por uso de sustancias ilegales Mientras picha Además que eso es duro Eso es duro para los Mets Ya que no tienen a Verlander No tienen No tendrán a Scherzer en caso de que sea eso Y solamente les queda Kodai Senga Porque Carrasco no ha tenido el mejor año que digamos Y Peterson Eh, ahí la lleva más o menos Y esto es peligroso Cabe recalcar que Scherzer podría apelar la suspensión Así que Ey Si lo suspenden por eso Y Scherzer dice Es que no No es eso No es eso Bla, bla, bla Lo puede apelar sin ningún problema Y ya estarán viendo que show O como resolver esta situación Pero si Max Scherzer Por uso de sustancias Un próximo salón de la fama Y no se que Eso podría mancharlo Eso podría mancharlo Y dejarlo fuera de la contención Por salón de la fama No lo se Porque fue Un partido En caso de algo Pero Wow 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 Que lío Otra noticia Hablamos que Wilson Contreras Tuvo una pequeña bronquita Con Madison Boom Garner Hablamos que Boom Garner Ha sido malo Desde que llegó a Arizona Siento que A día de hoy Con lo que están jugando Diamondbacks Es un impedimento A Boom Garner Pero eso ya es para otro video El día de hoy Contra Wilson Contreras Hizo un gesto Que no le pareció A Boom Garner No le pareció Y dijo Ey Que pedo Y le empezó a gritar A Wilson Contreras Contreras De que 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 traes Que traes Básicamente Se empezaron a intercambiar Unas cuantas palabras Terminó en una base por bolas Wilson Contreras Hizo un bad flip Pero ey Aún así Ya con eso Juegos mentales Vaya Y Le anotaron un chorro de carreras Ni quiere saber cuántas Pero Si Boom Garner Además de que no ha sido El mejor pitcher de Arizona En los últimos años Se están metiendo en broncas Y todavía pierde el partido Boom Garner Ya lo conocemos Siempre ha sido el vato vivo El vato que Le mete emoción En el partido Pero Ahora si Que Si que se lo comieron Vivo Y pues así es el béisbol No la hagas de todos Boom Garner Para que No tiene caso Para que peleas Si te van a ganar Recuerden que en la descripción Podrán encontrar el link Para el grupo de apuestas Que tenemos en Telegram Pasamos a apuestas De las grandes ligas Que si creemos que Mets va a ganar el partido Ahí te lo sugerimos Que si Yankees va a anotar Cuatro carreras Ahí te lo sugerimos Buscamos Consigua un dinerito extra Para Ey Para Ey Para Una comidita Para invitar a la novia a comer No lo sé Apuesta Responsablemente por favor El link lo encontrarán En la descripción Terminamos con una regla Que están probando En la Atlantic League Es una liga asociada A las grandes ligas A la Major League Baseball Pero Está rara Ok Ahí les va Básicamente Ya conocen El bateador designado DH Designer Heater El vato que solamente batea Jordan Álvarez Shojo Yotani Y Ancardo Stanton Ok Perfecto Pero están probando Una regla Que es El corredor Designado Este corredor No O sea A ver Saben el día de hoy Supongamos que está Stanton en la base Entra el corredor emergente Y Stanton Ya no vuelve a batear En todo el partido Lo que propone Esta nueva regla Que están probando Es que El caso de que saquen Otra vez Volvamos al mismo ejemplo A Stanton El Stanton Pueda volver a batear Y siga jugando Como si nada Básicamente Un corredor Emergente Que Nomás se va a utilizar Para eso Y No va a afectar En nada Al line up Es interesante Pero a la vez Es una regla Basura No lo sé No me gusta No me gusta pensar Que Por ejemplo Terrence Gore Se va a hacer Millonario Si saben Quien es el Es el vato Que tiene como Tres series mundiales Y siempre ha sido Corredor emergente Es interesante Pero no No me gusta Para nada Esta regla No sé que opinen Obviamente De cierto A cierto caso Si te va a beneficiar Giancarlo Stanton Es un corredor Muy lento Jordán Álvarez No es el más rápido Que digamos Pero No sé Ocupar un puesto Del roster Por un corredor Que corra muy rápido En partidos De No cambien más El béisbol Pero hey Yo creo que estas son Las noticias más relevantes Del día de hoy No olvides darle like Suscribirte Para formar parte De esta comunidad Y nos vemos En la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video